Hola mis amigos como están ustedes? Gabriel Leiva les saluda de nuevo desde acá de California Hoy para los que les tocó trabajar, aquí les acompaño desde mi trabajo o antes de entrar a trabajar Y claro me tuve que traer algo de la colección para que me acompañen A todos ustedes un saludo donde quiera que estén Una pequeña reseña de este carro fantástico de los favoritos definitivamente de los que somos aficionados a los Ferraris Este es nuestro Ferrari 308, este es famosísimo en muchas otras líneas Tenemos el Race Vite que le llamaban, el Ultra Hat, tenemos en el Color Changing Hay muchísimos de estos 308 por ahí, pero en este en particular hay tres variantes Uno hecho en Malasia con estas llantas que tengo yo, Ultra Hat Está el otro hecho en Hong Kong con las mismas llantas que están acá, Ultra Hat Y está el otro hecho en Malasia, pero la diferencia del otro es de que las llantas son un tipo dorado Que se llama BW Gold, así se llaman Entonces este que tengo yo acá hecho en Malasia, 1985 de la serie Ultra Hat El color Metal Flake azul, así como lo ven ustedes Las ventanas pintadas de negro, así En inglés le dicen ellos Painted or Tinted Black Están pintadas de negro, así como lo ven ahí El chasis negro metálico pintado, o sea ese negro que ven ahí es pintado Si se despinta claro va a quedar así como las letras de Hot Wheels ya todo cromado Pero este está pintado en negro Y el país como les repetía Malasia Esta versión que yo tengo es la de Malasia Con Ultra Hat Esas llantas definitivas que son de las favoritas Hot Wheels no pudo haber hecho mejores llantas que estas Claro hay miles de carritos por ahí con estas mismas llantas Pero son las favoritas de muchos de nosotros Así que cuéntame que tipo de llanta es la tuya, la favorita Y pues aquí queda en los comentarios para que tu puedas disfrutar Y ver este hermoso Ferrari 308 Te dejo por ahí, si encuentro en Ebay cuanto vale Te lo dejo por ahí para que tengas una idea Dios te bendiga, no olvides suscribirte Si te gustan mis videos y que podamos hacer videos mejores cada día Hasta pronto mis amigos, feliz domingo Bye bye